Alabaré al Señor Yo le alabaré, alabaré al Señor Yo le alabaré, alabaré al Señor Yo le alabaré toda mi vida Bendeciré al Señor toda mi vida Bendeciré al Señor toda mi vida Alzando las manos como una bandera Vistiendo el escudo de su Espíritu Bendeciré al Señor Lo bendeciré, bendeciré al Señor Lo bendeciré, bendeciré al Señor Lo bendeciré toda mi vida Queridos hermanos, bienvenidos todos a esta celebración eucarística En que le vamos a dar gracias al Señor Por la vida de Sandra Espitia Cumplir sus 50 años Sandra, venimos a celebrar hoy este regalo maravilloso Celebrar un tiempo de bendición y un tiempo de gracia La posibilidad de una etapa de plenitud en la existencia Para mirar que la vida se convierte siempre en un acontecimiento de gracia En un desafío y en una oportunidad Que a la vez también el Señor nos regala para construir proyectos siempre de felicidad Por eso hoy oramos por todas tus intenciones Los deseos de tu corazón Por todos tus sueños y tus proyectos En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor de la vida De la felicidad plena Del amor sin límites Este con ustedes Y al iniciar esta celebración Queridos hermanos Le pedimos al Señor que hoy Celebrar su misericordia Sea reconocer el amor que nos acompaña La vida que nos es donada Y hoy para ti Sandra Una ternura infinita De parte de Dios Señor ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor tu misericordia Y danos tu salvación El Señor que es todopoderoso Tiene misericordia de nosotros Perdona nuestros pecados Y nos lleva a la vida eterna Amén Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Oremos O Dios que siempre escuchas A tus hijos Al darte gracias Por tu misericordia Te pedimos Que nos ayudes A agradecer el regalo De la vida Y a reconocer siempre Tus beneficios Y amarte De todo corazón Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Quien contigo vive reina En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Los invitamos a escuchar La palabra del Señor Lectura del libro de Jeremías Oía yo a la gente Difamar y sembrar El pavor en torno mío Denuncien Lo decían Vamos a acusarlo Me acechaban Todos mis amigos Para ver si daba Un paso en falso A ver si lo convencemos Y lo dominamos Y nos vengamos de él Pero conmigo está El Señor Indomable guerrero Los que me persiguen Serán quienes Estropiecen y fracasen Sentirán la confusión De su fracaso Los cubrirá la ignominia Que no desaparecen Ni se olvida Señor omnipotente Que disiernes lo justo Y conoces la intimidad Del corazón Yo he de ver Cómo me haces justicia Pues a ti Encomendé mi causa Así pues Canten al Señor Entonen su alabanza Porque él libra El desvalido El desvalido de las garras Del malvado Palabra de Dios Te alabamos Señor Al salmo nos unimos En el peligro Invoqué al Señor Y me escuchó En el peligro Invoqué al Señor Y me escuchó Yo te amo Señor Tú eres mi fortaleza Señor mi roca Mi alcázar Mi libertador En el peligro Invoqué al Señor Y me escuchó Dios mío Mi escudo y peña En que me amparo Mi fuerza salvadora Mi baluarte Invoco al Señor De mi alabanza Y quedo libre De mis enemigos En el peligro Invoqué al Señor Y me escuchó Me cercaban olas mortales Torrentes destructores Me aterraban Me envolvía Las redes del abismo Me alcanzaban Los lazos de la muerte En el peligro Invoqué al Señor Y me escuchó ¡Aleluya! 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 Señor, mis hermanos, está con todos ustedes. Les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al oír lo que Jesús decía en el atrio del templo, los judíos agarraron piedras otra vez para apedrearlo. Jesús les dijo, muchas obras buenas he hecho entre ustedes por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me van a apedrear? Los judíos les respondieron, no vamos a apedrearte por ninguna obra buena, sino porque has dicho una blasfemia. Pues siendo hombre te haces Dios. Jesús les respondió, en su ley está escrito, yo declaro que son dioses. Es decir, que Dios llamó dioses a aquellos a quienes dirigí esas palabras y lo que dice la Escritura no se puede negar. ¿Por qué entonces me acusan de blasfemia por haber dicho que soy hijo de Dios? Siendo así que el Padre me santificó y me envió al mundo. Si no hago las obras de mi Padre no me crean, pero como las hago, si no me creen a mí, crean a las obras. Así llegarán a convencerse de que el Padre vive en mí y yo vivo en el Padre. Una vez más trataron de apoderarse de Él, pero se les escapó de las manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había estado Juan bautizando y allí se quedó. Muchos fueron a donde Él y decían, es cierto que Juan el Bautista no hizo ningún milagro, pero todo lo que dijo Él de Jesús era verdad y muchos allá creyeron en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida Sandra, celebrar el regalo de la vida con esa maravillosa palabra que hoy nos regala la liturgia significa recordar dos cosas. Uno, como el profeta que somos herederos de una promesa, que somos portadores de no otra cosa sino del amor infinito de Dios, de esa experiencia que embellece la vida, que abre dinamismos nuevos, que regala experiencias de ternura, que nos construye a la medida, a la manera y al modo divino, al modo como el actuar divino realiza su obra en nosotros, es decir, donándose, es decir, abriendo caminos, es decir, regalándonos siempre su bendición. La segunda experiencia que hoy somos invitados al celebrar la vida, al celebrar tu vida, es aquella que nos presenta hoy el Evangelio, Dios vive en mí, yo vivo en Él. Santa Isabel de la Trinidad, una monja carmelita decía, Él en mí, yo en Él, he ahí nuestro lema. Y entonces en todas partes lo encontramos, a todas partes le llevamos. De la mañana a la noche vivimos en Él y nuestra vida se convierte entonces en un despertarse, en el amor, moverse en el amor, con nuestro corazón en su corazón, con nuestras manos en sus manos, con nuestra alma en su alma y entonces todos los actos, hasta los más sencillos de la vida, se convierten en divinos por una sencilla razón, porque van marcados con un amor extraordinario. Por eso hoy, Sandra, al celebrar tu vida, justamente lo que le pedimos al Señor es que colme tu corazón de ese amor extraordinario, que le da valor a todas las cosas, que va llenando de esperanza, de sosiego, de ilusión, de anhelo infinito, cada día, cada momento, cada realidad vivida y donde te permite caer en la cuenta que este Dios que te creó, te sostiene, te acompaña, te alimenta, te lleva siempre de su mano. Por eso hoy, al celebrar tu vida, al celebrar estos bellos 50 años, un momento también para agradecer infinitamente y para soñar también el caminar de Dios en tu vida, que sea el momento de decirle al Señor como el profeta, Señor, yo hoy quiero vivir de tu promesa, de esa promesa que ensanche mi corazón, que me ayude todos los días a planificar mi vida, que me haga transparencia tuya, que mi propia vida sea un sacramento vivo donde quien se acerca a mí contemple tu actuar y también, Señor, concédeme la gracia entonces de vivir en ti y a partir de ti leer todos los acontecimientos de mi vida, los buenos, para recordar que hay una bendición que siempre nos acompaña, los difíciles, para saber que la última palabra no la tiene ni la tristeza, ni el dolor, ni el sufrimiento, sino que la última palabra en Dios la tiene la vida, la esperanza, todo aquello que ensancha el horizonte y nos invita a ponernos en pie y a continuar los caminos, que hoy el Espíritu del Señor entonces te colme de tu gracia, que hoy renueves en tu corazón ese deseo de hacer de ti, de tu vida, no otra cosa que una bendición, que esa bendición parta de ti, alcance a todos y se traduzca en felicidad para ti y para los demás. Amén. Y hoy, Sandra, aquí en el altar colocamos el regalo de tu vida pidiéndole al Señor que hoy te colme de su amor y que seas tú misma la ofrenda más bella, la ofrenda más significativa de presentar a Él que colocando tu vida aquí en el altar del Señor ella se traduzca también en milagro para ti misma, para quien se acerque a ti. Un niño se te acercó aquella tarde Sus cinco panes te dio para ayudarte Los dos hicisteis que ya no hubiera hambre Los dos hicisteis que ya no hubiera hambre La tierra, el aire y el sol son tu regalo Y mil estrellas de luz sembró tu mano El hombre pone su amor y su trabajo El hombre pone su amor y su trabajo También yo quiero poner sobre tu mesa Mis cinco panes que son una promesa De darte todo mi amor y mi pobreza De darte todo mi amor y mi pobreza Y sigamos orando hermanos para que esta ofrenda de cada uno de nosotros Sea en este día agradable a Dios Padre todopoderoso El Señor reciba de mis manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Te ofrecemos Señor esta ofrenda de alabanza Para darte gracias por tantos beneficios concedidos Sobre la vida de Sandra Y te pedimos que cuanto nos concedes sin merecerlo Sepamos dirigirlo a la gloria de tu nombre Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor mis hermanos está con ustedes Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y es necesario Señor Dios fuente de la verdad y de la vida Darte gracias por todo lo que nos concedes Por tu presencia, por tu amor Por el milagro del existir Porque en la pasión gloriosa de tu Hijo El mundo entero ha aprendido a confesar la grandeza de tu divinidad Como fruto de la cruz ha brillado la gloria del crucificado Por eso nosotros Señor Con los ángeles y con todos los santos En este día te aclamamos diciendo sin cesar Santo, 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 santo el Señor El cielo y la tierra están llenos de ti Hosana, Hosana, Hosana los ángeles cantan Hosana, Hosana, Hosana cantemos a Dios Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor Hosana, Hosana, Hosana los ángeles cantan Hosana, Hosana, Hosana cantemos a Dios Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso hoy te suplicamos que bendigas y santifiques estos dones Con la fusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre De tu amado Hijo Jesucristo en quien todos somos hijos tuyos Porque el mismo llegada la hora de ser glorificado por ti Padre amado estando a la mesa con sus discípulos, tomó pan en sus manos, te dio gracias con la plegaria, lo partió y se los dio diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros, Señor mío y Dios mío. Igualmente después de haber cenado, tomó en sus manos el cáliz de la bendición, te dio gracias de nuevo y lo entregó a sus amigos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados, haced esto en conmemoración mía, Señor mío y Dios mío. Señor amado, al terminar este día agradeciéndote el regalo de la vida de Sandra, te pedimos que también nos concedas a cada uno llevar en el corazón el recuerdo agradecido de tu amor, de tu ternura, del cielo con que vas colmando nuestro existir, nuestro caminar, que nos concedas recordar, Señor, que hay una ternura y una misericordia que nos esperan en todas partes, que nos hacen sentir que proveniendo de ti, Señor, solamente la bendición, la gracia, la experiencia de la salvación, es aquello que es digno de ser guardado en el corazón. Por eso, Señor, hoy, al darte gracias por la vida de Sandra, te pedimos que tomes en tus manos todos los deseos de su corazón y lo transformes para ella en frutos de bendición, en frutos de gracia, que tu espíritu hoy la abrigue en su amor, en su luz y en su paz. Hermanos, este es Cristo, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar en este día el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos este pan de vida, este cáliz de bendición y te agradecemos porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Humildemente te suplicamos que el Santo Espíritu nos regale el don de la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. A ti, Señor, que no olvidas a nadie, entregamos tu iglesia, el Papa Francisco, nuestro arzobispo Ricardo y a tantas personas de buen corazón que trabajan por tu pueblo. En tus manos también colocamos la vida de tu hija Sandra, te pedimos que hoy la colmes de su bendición, de tu gracia, de todo lo bueno que proviene de ti. En tus manos encomendamos a los hermanos que ya nos preceden el signo de la vida y cuya fe solo tú conociste. Ten misericordia de cada uno de nosotros reunidos en tu nombre. Y con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, los mártires, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz y todos los santos, que con ellos también un día nosotros merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Digamos juntos, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sandra, porque Dios es amor, ternura, vida en abundancia, porque es un Padre que nos colma de todo lo que Él es. Hoy venimos a su presencia, le agradecemos el maravilloso regalo del existir y junto a ti lo invocamos como Señor de la vida, diciendo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos Señor de todos los males y danos en este día paz y misericordia para vivir libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre Señor. Señor amado que nos vuelves a decir cuánto nos amas, cuánto nos acompañas y cuánto cuidas de cada uno de nosotros, confiados en esa promesa de vida suplicamos los dones de la paz y de la unidad. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor Jesús mis hermanos esté con todos ustedes. Sandra, en este día de tu cumpleaños recibe un saludo lleno de toda la ternura y de toda la bendición de Dios que se traduzca también en paz en tu vida. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Sandra, queridos hermanos, este es Cristo el Señor resucitado, el que nos cuide, el que nos bendice, el que nunca nos suelta de su mano. Felices cada uno de nosotros invitados en este día a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Te quiero dar gracias, Señor, por tu bondad y tu amor. Gracias por que nací libre, por el aire y por el sol. Te quiero dar gracias, Señor, por todos los seres del mundo. Gracias por los que me aman, gracias por los que amo yo. Gracias también por el llanto y por el don del perdón. Gracias por todos los niños, por las madres y su amor. Gracias por darme la vida, gracias por mi corazón. Gracias por la fortaleza, para aplacar el dolor. Por todo eso yo quiero agradecerte, Señor. Porque gracias a todos los niños, cada día soy mejor. Por todo eso yo quiero agradecerte, Señor. Porque gracias a todos los niños, cada día soy mejor. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Señor. Y hoy, Sandra, también queremos colocar tu vida en las manos, en la presencia de Santa María Virgen, pidiéndole que ella te cuide y te abrigue en su amor y en su ternura. Y juntos decimos, Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Con el Padre Jorge vamos a cantar tu vida, agradeciéndole al Señor el regalo de tu existencia. Cumpleaños, feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, feliz, que los cumplas, feliz, que los vuelva a cumplir, que los sigas cumpliendo, siempre en Cristo Jesús. Sandra, mil felicidades, el Señor hoy te colme de su bendición, de su gracia, de todo lo mejor. El Señor está con ustedes. Y la bendición de Dios, que es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno y los acompañe siempre. En el nombre del Señor, vayamos en paz. Feliz y bendecido cumpleaños, que el Señor hoy te colme de todo lo mejor. Dios te salve, María, llena eres de gracia, El Señor es contigo, bendita tú eres. Entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús, amén, Jesús. Amén. Amén. Amén.